y se va a cruzar entre medio, luego otra vez en medio y así zig zag entre todos los cholos al compás de la música bailando ok DJ, ¿estás listo con la música? decimos el público viene a contar a las a las y a las música DJ bailando y todos con las palmas eso, vamos eso, vamos eso, vamos hasta tiene que bailar, tiene que bailar porque la música se va a bailar cuando se para la música es que tiene que estar arriba del suelo arriba del suelo arriba del suelo arriba, arriba, arriba arriba del suelo arriba, arriba apórese, súbase súbase súbase, señora dios míos apórese súbase apórese súbase apórese ayúdenme ajá súbase súbase sí sumase apórese ayúdenme ayúdenme sígase No se puede, no se puede ahi Esperate, esperate, esperate Esperate ya puede, ya puede, ya puede No, 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 usted no puede Vamos, tu puede ¿Usted puede? Dale, dale, dale Dale, no, no, no Vamos, vamos, vamos Dale, dale Furiamente, chupirla Si no se va a subir, ella va a terrorism ¡Suscríbete al canal! 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 un gran esfuerzo pero están siempre miren, me llega un aplauso para estos cholos, por favor pero el que no al que sí me da no, yo digo, qué vergüenza, Dios mío y los vamos a mandar a sentar a Joshua aquí necesitamos cholos de verdad no se puede permitir eso así que a la que ya se va a sentar gracias por participarte a la que ya se puede participar los cholos, ¿están listos? chula, hágase más para allá, por favor chula, un poquito más para allá chula, un poquito más para allá chula, un poquito más para acá vos también, ahí está ahora sí, seguimos Musica Vichy es bailando un buen mundo con las formas eso, vamos todos vamos todos con las formas muy bien bailando, bailando, bailando la que mature y mejor vaya, se va a ver el premio eso ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle que no venga de enfrente eso, vamos ya, ya hoy sí, ya ya todos todos la primera que se cae la primera que se cae el chorrito está fresco como una lechuga el diablo el diablo la ley 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 ¡Eso! ¡Qué feo que nadie lo escuche a uno! Mira, no te preocupes, aunque sea Ander Penado, te lo vamos a llevar. ¡Qué feo que estaba hablando de un amigo! Nadie lo oía, pobrecito. El diablo sentía que gritaba y ella voló riendo. El diablo sentía que gritaba, ¡ayuda, ayuda! Solo se ve que le decía... Le decía el pobre, mi aire tenía... Ok, vamos a ver, ¿a quién se le cayó la muchacha? A Julio. ¡No, hombre! Aquí necesitamos cholos. Así que Julito, gracias por participar. Pueden se asentar. Han quedado solo los más cholos. Por esta esquina tenemos al cholo de Chugar. Por esta esquina al cholo del diablo. En esta otra esquina al cholo del Chele. Y al más cholo, Mister Músculo. Ok, ¿están listas las participantes? Tenemos dos de La Plaga y tres mamás. Así que pónganse bolsas, pónganse bolsas mamás, por favor. Musical.ly change. Tenemos dos, y bailando, bailando. El público con las palmas. Pa, 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 pa. Y dice... Pa, 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 pa. ¡Ya! ¡Ya! Casi se para la música Corriendo, corriendo, agarra Agarra al macho ¡Ahhh! 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 ¡A la puente de tres! ¡A la puente de tres! ¡Ya! 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 ¡L retro, �s Neto ¡Claze! 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 ¡Clape! ¡Abra! ¡Claz! ¡Abra! 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 ¡Tranquilo! ¡La retro, la retro, la retro! ¡Now ug много telo! ¡Chico, la retro! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Mona! ¡Respiración de boca a boca! ¡Mona! Ahí está. ¡Pobrecito! ¡Diablo, hombre! ¡No, maíz de eso! Ahí está. Ya tomo agua, ya tomo agua. Ahí está. Como nuevo, como nuevo. ¿Está como nuevo?